Bueno, Martero Más B es un producto exclusivo de la empresa Ángel Álvarez. Hace ya más de seis años que lo estamos comercializando en sus tres fórmulas para elevación de mampostería, para revoque grueso. Se puede utilizar también para capa aisladora, agregando el hidrófugo, y para la terminación de pisos, es decir, la carpeta. Es un producto sumamente novedoso y la gran ventaja que tiene es que es un producto que ya viene preparado directamente de la planta de elaboración de hormigón elaborado, llegando a la obra ya listo para ser utilizado por el equipo o el oficial albañil. Se entrega en cubas plásticas cerradas herméticamente. Es un producto que dura hasta 60 horas, es decir, que puede durar hasta tres jornadas de trabajo. Requiere un proceso de cuidado, es decir, una vez terminada la jornada laboral, se tiene que emparejar el producto, agregar una capa de agua para que no tome contacto con el aire, el material húmedo y no se seque. Al otro día se abre la bolsa, se saca el agua y se puede seguir utilizando el material. Es un material muy fiel, muy noble, con una terminación muy pareja, ya que viene formulado de planta. Entonces eso te permite tener una dosificación prácticamente perfecta, sin el riesgo que uno tiene en obra habitualmente cuando prepara el mortero de forma tradicional. Obviamente este producto dentro de sus ventajas es el acopio de materiales que no es necesario, es decir, no hace falta la bolsa de cemento, la de cala, la de cemento de albañilería, la arena, que genera mucho espacio en obra, mucho desperdicio, suciedad. Todo eso se evita y se gana tiempo y espacio utilizando este material que obviamente es totalmente novedoso para lo que es el mundo de la construcción. El material se puede utilizar tanto en grandes obras como en pequeñas obras. Obviamente hay que trabajar con el cálculo de materiales por metro cúbico. Como decíamos hace un ratito, es un material que se puede reutilizar o guardar, mejor dicho, para la próxima jornada laboral. O sea que se puede utilizar tanto en grandes obras como en pequeñas obras. Obviamente teniendo en cuenta este plazo máximo de 60 horas de uso para que el material no se desperdicie. Obviamente teniendo en cuenta, por supuesto, su costo. Que es un poquito más elevado porque obviamente está formulado y está dosificado en planta a través de un sistema automático. Obviamente teniendo en cuenta, por supuesto, su costo.